Bienvenidos al canal. Hoy vamos a hablar sobre Taylor Brands, una plataforma que ofrece servicios para ayudar a los emprendedores a crear y gestionar sus empresas, especialmente en la formación de LLC, Limited Liability Company. Si estás considerando usar Taylor Brands para establecer tu negocio, quédate para conocer los pros, contras y lo que opinan otros usuarios. Pros. Formación de LLC simplificada. Taylor Brands. Facilita el proceso de registro de tu LLC, guiándote paso a paso a través de los requisitos legales. Precios transparentes. Ofrecen paquetes con precios claros que incluyen la presentación de documentos y otros servicios necesarios para la formación de tu empresa. Recursos educativos. La plataforma proporciona acceso a una variedad de recursos y guías sobre cómo gestionar y hacer crecer tu negocio, lo que es útil para nuevos emprendedores. Asistencia al cliente. Disponen de un equipo de soporte que puede responder preguntas y ayudarte con el proceso de formación de la empresa. Servicios adicionales. Además de la formación de LLC, ofrecen servicios complementarios como la creación de sitios web, herramientas de marketing y gestión de redes sociales. Contras, costos adicionales. Algunos servicios que pueden ser esenciales para tu negocio, como la obtención de un EIN, Employer Identification Number, pueden tener un costo adicional. Plazos de procesamiento. Aunque el proceso es sencillo, algunos usuarios han experimentado tiempos de espera más largos de lo esperado para la aprobación de su LLC. Limitaciones en la personalización. Los servicios son bastante estandarizados, lo que puede no satisfacer las necesidades específicas de todos los emprendedores. Opiniones de usuarios. Usar Taylor Brands para formar mi LLC fue muy sencillo. Me ayudaron en cada paso del proceso. El servicio al cliente fue útil, aunque esperé más de lo que pensaba para recibir la aprobación de mi LLC. Me gustaron los recursos educativos que ofrecen. Fueron muy útiles para entender mejor cómo manejar mi nuevo negocio. Conclusión. Taylor Brands es una opción conveniente para quienes buscan una forma sencilla de formar una LLC y obtener recursos adicionales para gestionar su negocio. Su enfoque en la simplificación del proceso y la transparencia en los precios son aspectos destacados. Sin embargo, es importante tener en cuenta los posibles costos adicionales y los plazos de procesamiento. Si ya has utilizado Taylor Brands para formar tu LLC o tienes experiencia con otras plataformas similares, déjanos tu reacción o comentario abajo y comparte tu experiencia.